Mi primera vez en Región Sur y esto fue lo que pasó. Veterinario. Sí, un veterinario, te loco. Pero lo que no sé aquí es también sin vacilar. ¡Oh! Fue una leche. ¿Qué? ¿Entramos? Sí, la gana. Ahí tengo tala, po. Así que empecé la ruta. Vamos a demostrar el fin de mi región. Y como estamos en la región de Mindo. Y además que traje un bebé. Má, vá, vá, vá. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí?